El futuro de cubo, como que el futuro de cubo, pues no se porque dije eso, porque soy un poco subnormal y digo tontería media Pero no me mates hijo de tu Mami Muy buenas a todos chicos que tal como estan, bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos de vuelta en el servidor de CubeCraft Ya se me esta haciendo bastante, bastante costumbre traer videos en este servidor, pero es que realmente como que Pues he usado de los servidores que mas se juega y de los que pues mas visitas tiene Bueno que, espera, 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 no, no, que diga, que tiene menos lag, si, el que tiene menos lag Bueno chicos, lo que les quería platicar el día de hoy, es que últimamente he traído como que videos de esto Y videos de descargate este pedo, descargate este pedo, para que tengas todo rainbow y todo el pedo, aquí bien chidote A ver tu crack, órale, aquí hay foto, no, no te mueras, tómate la foto, tómatela, tómatela, tómatela enderman, enderman, órale He traído videos de un montón de cosas para que se descarguen y todo el pedo Y dije, no, el día de hoy voy a tratar de, o sea, voy a grabar un video jugando y ya esta, sabes, para que, para que me esfuerzo tanto el rollo Si a fin de cuentas mis suscriptores me aman y van a querer verme No me pongas un bloque en la cara, hijo de tu madre, casi me tiras, órale, tómate la foto ahora si No, que nos viene por atrás, a ver, tu eres suscriptor, eso, no, no es suscriptor, ok, ok, ok A ver tu crack, tu, no, todos amigos, ah cañón, lo mandé a su casa, a ver, tómate la foto Ahí está, állate para allá, y ahora sí, un 1 vs 1, el más esperado, madre mía que se te cae la espada ¡No! ¡Pérate, era un experimento social! ¡Ah! Ahí está No, que me viene por atrás, 360, espadazo, acá hay un espadazo que diga, ¿cómo se llama eso? Arcazo, sí, ¡no! ¡Pate, pate! ¡Gitterclick! ¡Gitterclick! Y gano la partida, easy peasy en mi bici y en mi bicicleta Así que nada, compañeros, vamos con la siguiente partida Bueno, amigos, en la primera partida, o sea, como que últimamente, últimamente, te pienso constantemente Ah, no, no, no me acuerdo cómo va la canción Bueno, el chiste, el punto, el objetivo, la iniciativa, bueno, la iniciativa no Bueno, el punto de este video, ah, pensé que esto era un cofre Es que, pues voy a grabar unas partidas jugando y ya está, o sea, ¿pa' qué, pa' qué tanto pedo? ¿Pa' qué, pa' qué me ando buscando ahí? De hecho, tengo un montón, pero realmente tengo un montón de ideas para videos, acá, todo el pedo Espérate, yo no tengo cofres aquí, ¿verdad? No, ni para qué me bajo Eh, de ideas para grabar Pero dije, este día ando un poco flojo Mejor Madre mía, ¿no te salió el brillo? ¿Qué pedo? ¿Quieres foto? Ok, voy a un pollo Eh, dije, voy a jugar unas partiditas Y pues ya está, ¿pa' qué me esfuerzo tanto pedo? Ah, espérate, ¡oye! Pues aquí estamos jugando Ah, pues amén, que vean nomás, si es cierto Vamos a tomar la foto con el Bobes Constructor Creo que es Bobes Constructor, ¿verdad? Sí, creo que sí Tómate la foto Take the picture Eh, add Apple And fight One, two, three Ahora sí Hasta luego, Grant Amo, amo, no Odio cuando me pegan en la telaraña Pero de verdad lo odio Hasta el punto de que voy a ser un hitter Toma, toma En los pies, pa' que te duela No, no, que le di en los pies Para que le diera cosquillas Y se fuera a la partida Pa' aquí Eh, esto A ver, esto es con 25 Esto, esto No, no, yo creo que con el H es mejor, ¿verdad? Así que era, compañeros ¿Cuánto faltan? Madre mía, todavía faltan 25 mil No hay problema Porque aquí me ha marcado un Brizzly Bueno, ya Ya vamos a dejar el tema de Brizzly A pa' un lado Y mejor nomás lo hago Y ya está, ¿sabes? Pa' qué tanto pedo Pa' qué tanto ¡No! Ay, no tengo flechas 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 ¡Flechas! ¡Flechas! ¿Por qué no salió la flecha? A ver, espérate ¿A qué le doy? ¿A qué le doy? ¿A qué le doy? ¿A qué le doy? No Ponte a hacer el puente, crack Ponte a hacer el puente Mira Ahora se viene para acá Mi novia ¡Pum! In the face Ay Bueno Bueno Casi Casi Vamos a Yo creo que es mejor ir al medio Para Para ahorrarnos Cosas así Que vayamos para allá Y luego después se va para el medio ¡No! Espérate, espérate No te había visto a ti ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mira Yo vengo del Fortnite Yo vengo del Fortnite ¿No me crees? ¿No me crees? ¡Muro! ¡Ah, verdad! ¿Qué no me crees? ¿Qué no me crees? ¡Escaleras! ¿Eh? ¿Qué pues? Espérate Que me curo Que me curo ¡Escaleras! ¡Chum, chum, 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 chum ¡Eh! ¿Qué pues, crack? No, ya me viene Ya, mira Ya A que me hace un Brizzly ¡No! ¿No que era suscriptor? Mira, mira El suscriptor que me engañó Vamos para acá Una espadita Me diste en el ojo ¿Sabían? Me diste en el ojo A ver, espérate Espadita Esto pa' aquí Esto pa' aquí Vale ¡No! Que no me dispara O sea, que no me dispara A ver, tú Tú, ¿quieres foto? Ok, vamos a tomar una foto contigo Tómatela Take the picture En three En two En one ¡Click! Ya le tomaste la foto Le pusiste flash, ¿verdad? Porque si no tiene flash No me voy a ver un carajo A ver Porque estoy bien more Y no te va a ver Tú, 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 tú ¿A dónde vas? Hasta luego, crack Que te vaya bien Ah, mira aquí, crack Venga, hasta luego ¡No! Espérate, espérate ¡No! A la víbora, a la víbora ¡No te creas! ¡No te creas! No, que ya quería jugar contigo Por hacer el tonto Me mató ¿Qué es eso? Pues GG Pues GG Chicos Si me notan un poco raro En cuanto a la voz O sea, yo Yo creo que sí lo van a notar A menos que tengan un poco De problemas con el oído Bueno Si me notan un poco diferente la voz Es básicamente porque anoche Hizo un frío Bueno, no sé si hizo mucho frío Pero como que no me cobijé bien Y pues 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 me jodí la voz, ¿sabes? Me duele la garganta A día de hoy Día Espérate Esto pa' aquí Esto pa' aquí Ah, no, ya tengo botas A ver, ¿quién gana? ¿Quién gana? Yo digo que gana Foodgate Eh, se los dije Se los dije No es que ya No es que ya le he ganado Se los dije A ver, vamos a comernos esto Una manzanita Y vamos a ir para Foodgate Que ese men se ve pro Se ve proazo Vamos a ir pa' allá Vamos a calmarnos Vamos a calmar los menes Y vamos a hacer un puente pa' allá Órale, crack Órale Pa' tu casita Órale ¿Qué te va a ver? Madre mía, que no se muere Hasta luego Se había salvado el 15 Vamos a ir pa' allá otra vez Oye, ¿por qué salió un fuego artificial? Ah, mira, una pecherita Ah, no, ya tengo una pechera Hasta luego, crack Hasta A ver Ahora sí Vamos a ir pa'l medio Pero Pero vamos a ir con estilo ¿Cómo que con estilo, cubo? ¿Cómo que con estilo? Mira Me quito el gorro Me peino Ahí está Yo me peiné Me como aquí en F5 Me pongo Yo qué sé No, pues ya está Así es el estilo chido, compaña Es el estilo chido Así Hay de cuenta que El otro día estaba hablando Con Lucito y Comunica Y me dijo ¡No! Un hacker Un hacker en cueca Hace cuánto que no veía eso Párate, párate Vamos pa' acá Vamos No, no, no se pongan No, no se altere No se altere No se altere Ven, ven, pa' acá Pa' acá Este vato creo que te Te faltó un poco ¡No! ¡No! Es que era hacker ¡Puye llegó! ¡Puye llegó! Ok, chicos Estamos de vuelta En la última partida Y la voy a ganar Bueno, en realidad No creo que la gane Pero es que se escucha chido Cuando digo Y la voy a ganar Porque dices ¡Madre mía! Lo hice todo decidido De seguro sí la voy a ganar Pero como soy cubo Pues Está difícil No les voy a mentir Pero realmente está difícil Que gane una A ver, tú, tú, tú ¿A dónde vas? Pa' tu casa A tu casita Vale Tomar bien tu crack Te voy a dar un puenteíto Pa' acá ¡No! Y bueno, chicos Ahora sí estamos de vuelta En la última partida En la partida anterior Es que Era un hacker Sí, por eso Es que me dejé matar Sí, sí Si no me dejaba matar Pues Pues Me iba a matar De todas maneras Entonces ¿Puye hago la lucha? No, es que Sí, claro Me dejé Totalmente me dejé ganar ¿No crean qué? No crean que me mató Hola ¿Qué onda? ¡Pérate! ¡No, no! ¡Es la broma de un experimento social! ¡Pérate, pérate, pérate! Tú pa' allá Tú pa' allá Tú pa' allá Tú pa' allá Quería ver si me he saludado Pero no me saluda, ¿sabes? No soy tan famoso como creía A ver, tú ¿Quieres un pastel? Ahí Cómetelo Cómetelo, cómetelo, cómetelo ¡No! Va a quitar ese bloque, ¿verdad? Va a quitar ese bloque Ahora Ahí te pone más bloques Espérate ¿Cómo le hacemos con este chico? Ya sé Ya sé Mira, mira, mira Que te quemas Uy, que te quemas Mira, mira, mira Ya me tiene miedo Ya me tiene miedo Espérate Eso me lo voy a comer ¡Qué rico! A ver A ver, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? A ver, tú, crack Tú Pa' acá ¡No le alcanzo a dar! ¿Qué sé? A ver, otra vez, otra vez Vamos a picarle por aquí A ver, tú, men Tú A ver, espérate ¿Cómo le hacemos con esto? Esto pa' aquí Esto pa' aquí Esto pa' aquí Y ¡Toma! Esparazo en la ca... ¡No! A ver, tú, te pa' acá Tú, te pa' acá Me va a matar, ¿verdad? No, no, no me mata No me mata ¿Cómo que me va a matar? ¿Cómo que me va a matar? ¡Órale! Pa' tu casa, pa' tu casa ¡Órale! Me voy a morir 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 ¡No! 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 Y bueno, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Si te gustó Recuerda Deja tu like Deja tu comentario Y si eres nuevo Te invito a que te suscribas Si te gustó este tipo de contenido Y todas estas tonterías que digo Pues te suscribes Y puedes ver Mis videos Mientras te bañas Mientras desayunas Mientras haces tarea Mientras te estás En el baño Y bueno, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy De verdad Deja tu like Deja tu comentario Y yo soy Cubo Gracias por verlo Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Tío 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 Chau.